Gente de Orbita Rock Rock al Parque, 25 años, estamos con una de las agrupaciones ganadoras de convocatoria distrital, los chicos de Bicelat, muchísimas gracias, y bueno, ¿cómo se sintieron en la apertura de este último día de Rock al Parque? ¿Lo como? No, bastante bien, había muchos nervios por la lluvia, a mí me asustó un montón, nervios de siempre con cosas técnicas, pero a costa de todo lo que sucedió estuvo bastante bien la energía y la oportunidad de conectar con las personas, creo que eso es lo importante, como generar empatía. Bueno, ustedes vienen en un proceso musical, ahora hacen parte de esta convocatoria, están en Rock al Parque, pero es mejor que ustedes nos comenten cómo ha sido todo este proceso para ser parte de estos 25 años del festival. Pues ha sido un proceso bastante largo y dispendioso, porque no solo es coger y mandar los papeles, sino coger y organizar todo lo que hay que hacer, sustentación como de trayectoria a la banda, papeles personales, eso se envía, y después de un tiempo, digamos que eso quedó en pausa, y ya después nos llegó, pues personalmente a mí me llegó la noticia de un momento a otro, como listo, pasaron a la audición, nos vemos tal día, entonces fue como, como organicémonos, estudiemos, ensayemos, vamos a darle y pues ojalá, y pues pasó. Y recibí la noticia que ya estaban ahí, que hacían parte del festival, ¿cómo la recibieron la banda? Eso fue muy chévere porque ese día teníamos un concierto de lanzamiento del primer sencillo de nuestro próximo disco, un sencillo que se llama La Tesis, y como una hora antes del concierto estábamos a la expectativa, abrimos Instagram porque ya había activado las notificaciones, me salió una notificación de Rock al Parque, entramos, salía pixelado, fue un estrés, y al fin cuando se vio la imagen y salía pixelado, pues nada, todos nos quedamos pasmados, felices, pero como, y ahora, se concretó. Vienen trabajando ya en una nueva producción, ¿podemos contar algunos detalles de qué va a traer este nuevo disco de ustedes? Sí, esta es la cuarta producción discográfica que hemos grabado, será la segunda que publiquemos, todavía no quiero decir el nombre del disco porque soy una hueva y no quiero decirlo, pero creo que algo muy importante de este disco es que en serio el trabajo de toda la producción, de toda la producción y también la postproducción fue muy entregado, muy entregado y fue compuesto por muchas personas, el trabajo con nuestro ingeniero Juan David Bermúdez, que ya llevamos cinco años con él, que es otro integrante fundamental de la banda, Daniel González, que fue nuestro invitado hoy, que también hace parte de la banda, pero abstractamente, es un disco bastante variado, diría yo, pero creo que, yo se no soy muy pesimista, de hecho, con las cosas que hacemos y que hago, y la verdad creo que este disco merece al menos algo de atención, eso quiero decirle a la gente, que al menos lo escuche y trate de escucharlo todo, la idea de hacer un disco es un discurso, en realidad no es tanto como esta cosa que pasa con las plataformas digitales que suelen hacer listas de producción y coger como en mercado tomates y hacer una lista, es todo un discurso, la idea es como conectarse a través del discurso. Bueno, entonces recordémosle las redes sociales a la gente de Orbita Rock para que estén pendientes de su música y sigan conectados con todo lo que ustedes hacen. Claro que sí, estamos en Facebook como Biselad, en Twitter también, Instagram y YouTube es Biselad Música. Gente de Orbita Rock, Rock al Parque, 25 años.